No voy, ni viene tu montaña Ni vasallo, mi César, el juez, mi reo Sergio Estepario, el trafalario Leo Con mi corcel, mi cruz, el silenio Por los huesos, minúculos en las sienes Donde se me juntan grises podres La virtud y el fastidio, el horror Que almaceno en mis sodres El sol, el mar, sale y se mezcla La distancia es infinita Se encuentran las estrellas El aire ríe Sin respuesta No estás cansada No esperaste tanto tiempo No estás cansada No te quedaste sin mirar No estás cansada No te quedaste sin sin Te quedaste sin No te quedaste sin No te quedaste por sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.